Agradecida, bueno, porque el municipio siempre de Huerta nos hace llegar las semillas y es cierto, acá se da de comer a los abuelitos, adultos mayores y bueno, a familias también con viandas solidarias y que bueno, podemos sacar, en las semanas pasadas estuvimos sacando remolacha, selga, todo el tiempo, plantas, ¿no? que son necesarias para la comida. También tienen las aromáticas, que tienen muchas aromáticas que usan todos los días para cocinar con aromática fresca, que es otro gusto. Así es, otra sustancia, tenemos romero, tenemos orégano, tomillo, así que bueno, los chicos de Huerta, espectacular con el tema del cuidado acá de las plantas y bueno, de darnos todo lo necesario para la cocina. No solo es que se les brinda una atención, sino también una contención, porque los abuelos vienen, están, desayunan, dialogan con la gente de la Huerta, están colaborando, hacen sus observaciones, como verás, también tenemos plantas frutales, que en su momento cosechamos las naranjas, hicimos postres de naranja, hacemos mermelada de naranja y bueno, esperando a que sigan surgiendo las frutas nuevamente ya de estación. Tiene muchos beneficios y es importante destacar realmente el señor intendente, porque si no tendríamos el apoyo de él que esté pendiente de los adultos mayores, porque la verdad que él siempre ha estado muy preocupado por los adultos mayores, esto no sería posible sin el apoyo incondicional que tenemos de él. Estamos haciendo la entrega de semillas a las huertas comunitarias, como institucional en este caso, nos tocó el Centro Maestro de López y el Centro también de Nuestra Señora de Rosario. Y bueno, entregarles las semillas que es de temporada, primavera, verano, así que ellos están haciendo el recambio ya de las verduras y las hortalizas, y bueno, es lo que corresponde ya a la temporada. La idea también es que puedan hacer almácigo en estas dos huertas comunitarias y los chicos llevarse a la casa o los abuelos y seguir también procesando, promoviendo el tema de las huertas en los hogares. Sí, es importante. Nosotros, si bien le traemos semillas, ellos no es que disponen mucho espacio, pero bueno, el excedente de semillas lo pueden aprovechar los mismos alumnos, los mismos adultos mayores, hacer su propio almácigo en la institución y bueno, aprovecharlo y llevarlo a su domicilio, que bueno, la mayoría de las familias tienen su huertita en su casa.